¡Corre, corre, corre! ¡Velocidad! ¡Velocidad! Como un rayo, vuela, cor, cor, corre No hay nadie más, pero estás más ágil y recorre Efectas situaciones, corre y complicaciones Sin termón y condiciones Y dar explicaciones ¡No, no, ya no lo ves! ¡El ex! ¡Se va, se va y corre! ¡Corre! ¡ 믿o! ¡No, ya no lo ves! ¡Sonic! 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 ¡Residad! ¡ principio! ¡Como un rayo, vuela, cor, cor, corre! ¡Corre, corre... ¡Puedes el cordón! ¡Sonic! ¡Vo a tener certeza! ¡Como un rayo, vuela, cor, cor, soy! ¡Yay! Gracias por ver el video.